¡Pum! Grabando. De tranza regresamos otra vez al canal. Trame esa pinche rola. Y este putito del diablo no le quiere dar mis camisas. ¿Camisas? No trae la otra tampoco. ¿Cómo? ¿En serio? Caliendo al muerto. ¿Y de qué te vas a disfrazar, diablo? Así me vi ayer. ¿Ah? Nada. ¿De qué te vas a disfrazar? No sé, carnal. A lo mejor ni salgo ese día. Bueno, pues la película es chidas. Ah, órale. Puede ser, puede ser. Igual y puede ser que no. Puede ser que sí. Pero igual también salen chidas y por la banda. No, por la verdad. No, pues escúchenla a ver qué le entiende. El que le entienda me manda un mensaje para atrás. Un poquito, ¿no? ¿Lo viste? Ahora estoy como un tipo de... Ay, lo pasó. Es que íbamos acá fumando como quince días. ¿Como quince días fumando? Como quince días. La verdad. Cortaron y sacó humo, güey. No, verdad. Y ese... A ver, te lo sumo así por los amigos de Facebook. Que estén bien. Ya que está muy chido. No sé, de cualquier manera. Aquí está su casa. El Salvador, digo uno de ustedes. ¿Y qué es El Salvador? El chido, vale. A ver, Salvador. Llegamos al canal. La banda, ¿cómo están? Como pueden ver, se cuenta que estamos en el canal de Gazuz. Son las cinco de la tarde y seguimos aquí de pausados. Todavía. Ustedes no se preocupen. Están en buenas manos. Los dejo con Gansunsucio. 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 Yo soy Gansunsu. ¿Qué pasó? A ver, ahorita les vamos a enseñar a la casa del muchachón. Gansunsucio. ¿Qué es esto? Eso es confidencial. Otra vez esa rona, güey. ¿Qué pasa? Ya hemos tres horas oyendo. Ya hemos tres horas oyendo.